La verdad en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Ollo. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 14 de marzo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Entonces, ayer en el Congreso de la República hubo un espectáculo sin precedentes. A la senadora Paloma Valencia no la querían dejar hablar. Es Orroy Barreras, desde luego, el acupunturista que está convertido en gran jurista en este país. Él opina sobre temas jurídicos con mucha propiedad porque lo aprendió en la Facultad de Medicina y en la Especialización de Acupuntura. Entonces, ahora también es jurista. No le daba la palabra y ella dijo que por qué no le daban el mismo tiempo que le habían dado al narcoterrorista Catatumbo. ¿Hay alguna duda de que Catatumbo sea narcoterrorista? ¿Se puede enojar Catatumbo porque le recuerden que tiene 41 órdenes de captura? Bueno, y entonces la que se armó, que la armó Roy Barreras. Él fue el que dirigió el zafarrancho para que le gritaran a Paloma Valencia paramilitar y para que se levantara la sesión y tratara de taparse lo que para nosotros fue el elemento definitivo y determinante. Una niña de la Corporación Rosa Blanca diciéndole al bandido sinvergüenza criminal asesino de Lozada que era lo que era y especialmente un violador de niñas y de niños. Esa niña se lo dijo en su cara. Esas niñas de la Corporación Rosa Blanca están amenazadas de muerte por Lozada y por sus escoltas y seguidores. ¿Qué valor? El de esa mujercita. Y le dijo a Lozada lo que es, lo que le tiene que decir. Usted es un violador de niñas y de niños. Usted, usted. Y no venga a decir otra cosa. Y es que está probado con ADN que todos estos sinvergüenzas de las FARC tienen hijos de las niñas que secuestraban y de las niñas... Ah, pero si las secuestraban para eso y las reclutaban para eso, para violarlas. Y una vez embarazadas y una vez que ya las habían disfrutado, entonces se las entregaban a la guerrillerada para que acabaran de hacer con ellas lo que hacían. Y eso les parece muy bonito al señor Roy Barreras porque por la paz hay que olvidar semejantes cosas. No, esos delitos no se olvidan. Esos delitos no se perdonan. Esos delitos tienen castigo y castigo en esta tierra. Para no solo el castigo de Dios, los tratados internacionales y la tradición de la Corte Penal Internacional dice que sinvergüenzas como es el Lozada tiene que ir a la Corte Penal Internacional a pagar siquiera 40 o 50 años de prisión. Es que no hay derecho. Es que... ¿En qué país estamos viviendo? Si acabaron los valores y los principios. Señor Roy Barreras, defienda otra causa distinta que la de estos criminales. Ya los llevaron al Congreso el señor Santos y ya esa partida de ladrones de los que se robaron a Colombia votaron porque estos sinvergüenzas fueran al Congreso de la República. Pero esta niña de la Corporación Rosa Blanca le dijo a Lozada lo que le tenía que decir. Y Paloma Valencia le dijo a Catatumbo lo que le tenía que decir. Pero es que no es mucho. Es que esta sinvergüenza tiene 41 órdenes de captura. ¿Y cuántas, cuántas más merecería Catatumbo? No, son congresistas del país. Están haciendo las leyes de la República. Pero hágame el favor. Las leyes de la República las hacen semejantes asesinos. Lo de ayer fue histórico. Y a pesar, pues, de todos los gritos y a pesar de todas las cosas que se hicieron con Roy Barreras a la cabeza, que es el primer alcahueta y celestina de todos estos desafueros, de estos bandidos, las cosas quedan claras. Lozada, el primero y más terrible de los violadores de niñas y de niños en la guerrilla. Y Catatumbo lo que es, un narcoterrorista. Y entonces, Paloma Valencia le dicen paramilitar, a ver, pruébenle a Paloma Valencia alguna cosa, algún hecho indebido. Pruébenselo. Una persona de una vida absolutamente transparente, combativa, luchadora, por ideas por las que vale la pena luchar y combatir en este país, que no puede quedar en manos de estos asesinos. En Venezuela, los destrozos, el caos, la energía intermitente. Ya Maduro les está diciendo que como no va a haber agua, que la poca que puedan conseguir, la guarden en unos tarros que le va a regalar a la gente para que tengan donde guardar agua. A ese país lo acabaron. Y mientras tanto, la comunidad internacional impasible, esperando, como dicen estos tipos, estos europeos, que los venezolanos resuelvan su propio asunto. Pero esto no es una canallada, señores de Europa. No es una canallada. Un pueblo absolutamente indefenso, bajo la bota militar de Venezuela y de Cuba, tiene que arreglar su propio asunto. ¿Nos quieren decir cómo? ¿Cómo? Esto es inaudito. La posición de la comunidad internacional frente al caos de Venezuela es sencillamente lamentable. Así, con esa palabra precisa. Es lamentable. ¿Qué cobardes estos europeos? No, no intervengan en Venezuela. No, por supuesto. No está interviniendo Cuba. No interviene China. Y no intervienen a través, a través de Cuba, que es China y Rusia, a través de Cuba, que es el que está manejando la violencia en Venezuela contra los venezolanos indefensos, que son los que, según la Unión Europea, tienen que resolver ese asunto. Claro que lo resuelvan. Una población indefensa que no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene trabajo, que no tiene producción, que no tiene nada, porque todo se lo robaron, que arregle su propio asunto. Bueno, el Brexit, lo que nos decía ayer nuestro amigo a quien entrevistamos, ayer hubo votación, las cosas están más enredadas que nunca, y ahora tendrá que ir otra vez la señora Teresa May a Ginebra, pues a nada, a nada. El Brexit es irreversible. La salida de la Gran Bretaña, de la Unión Europea, eso no tiene, de la Comunidad Económica Europea, no tiene vuelta de hoja, de la Unión Europea, no tiene vuelta de hoja. Y entonces, toda la pregunta es cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Ese es el desiderato. El glifosato en Colombia. Hay algunos que están escribiendo tesis jurídica y dicen, no, la Corte Constitucional ya hizo lo que tenía que hacer, y parece que esa es la tesis de Gloria Ortiz. Uno tiene que preguntar aquí, perdónenme el paréntesis, de cada magistrado, ¿quién es el dueño? Aquí los magistrados tienen dueños. Es lo más lamentable del mundo, es esta estructura judicial donde los jueces tienen dueños y los dueños son políticos detestables, corrompidos. ¿Quién es el dueño de Gloria Ortiz? Nada menos que el exfiscal Montialegre, el hombre que armó el hacker, el hombre que se iba con la amiguita para los Estados Unidos a pasear, el hombre que creó las embajadas de la fiscalía en el exterior y creó una universidad que no sirvió para nada y que debería estar en la cárcel, ese es el dueño de Gloria Ortiz. Porque hay que preguntar siempre, cuando apareció esta señora diciendo que había que imponerle penas, desde luego, a los guerrilleros, pero había que ver qué penas. ¿Por qué eso? De las penas tradicionales, de la cárcel, eso ya está pasado de moda. Lo que hay que ponerles es penas más eficaces, dice Gloria Ortiz. Penas tan eficaces como que digan la verdad y prometan que no volverán a delinquir, Doña Gloria. Usted es el sumum de los juristas penalistas en el mundo. Desde becaría hasta nuestros días, no había aparecido en el horizonte un jurista como usted. ¿Cómo le parece? El peor criminal llega y dice, yo me arrepiento, prometo que no vuelvo a cometer este delito y cuando pueda, cuando tenga con qué, voy a indemnizar a la víctima. Perfecto, señor, váyase para su casa. Queda cumplida su condena. Qué maravilla, qué maravilla de país, qué maravilla de juristas los que tenemos. El bloqueo de la carretera Panamericana, desde el martes está bloqueada la vía más importante del país y ahí están los indígenas haciendo lo que les da la gana. En la época del presidente Uribe, cuando yo era su ministro, eso no ocurría. No ocurría y no lesionamos a uno solo de los manifestantes. Simplemente la autoridad se impuso, porque la autoridad es para eso y tiene que actuar oportunamente. Aquí no le dan instrucciones, no le dan órdenes. La cosa empezó, el desastre empezó, hay que decirle, cuando les dijeron a los indígenas que no les daban la carretera sino la mitad, que fueran por un ladito y que los vehículos que se acomodaran para ir por el otro carril de la carretera Panamericana, ahí empezó el desastre. Esas cosas no se negocian, no son negociables, entendámoslo alguna vez. Orden de emergencia de los Estados Unidos para suspender los vuelos 737. Finalmente, ya cuando para qué, porque ya no estaban viniendo 737 a Colombia, se pronunció la aeronáutica civil, diciendo que también los prohibía, pues cuando ya estaban de hecho prohibidos, porque los aviones 737 que venían a Colombia ya estaban parados en Paramá. Esa es la aeronáutica colombiana, no. Tenemos altísima idea del director de la aeronáutica, pero señor, tenga carácter y diga las cosas con oportunidad. Los 737 en tierra, el problema de la Boeing es un problema gigantesco. Vamos a ver qué sucede con la Boeing. El almirante Arango Bachi, víctima de Juan Manuel Santos, víctima de una cosa atroz que se hizo en su contra, inclusive por parte de compañeros del de la Armada, para tenerlo en la cárcel, para tenerlo en prisión, porque Juan Manuel Santos se quería desquitar de quién sabe qué cosa, es ahora el superintendente de vigilancia y control. Felicitaciones al presidente Duque. Esa es la decisión más inteligente que se pudo tomar ayer. Arango Bachi, sirviéndole a la nación, como le sirvió cuando hizo los Juegos Centroamericanos en Cartagena y como le sirvió a través de una larga, pulcra, impecable paso por la Armada Nacional hasta llegar a ser uno de sus almirantes. Felicitaciones al presidente Arango Bachi. Electricaribe. Los estratos 4, 5 y 6 pagarán los platos rotos de lo que hicieron los politiqueros, los ladrones, los que asaltaron a Electricaribe y les cobrarán en sobre, es un sobrecargo a la electricidad en la costa atlántica, 160 mil millones de pesos anuales. 160 mil millones de pesos. Y así quedan arregladas las cargas. Ya no habrá problema ninguno porque le cobrarán a los que no tuvieron nada que ver con el desaguisado, les cobrarán los desastres en Electricaribe. Hoy hablaremos con David Barguil sobre el particular. Los narcoterroristas furiosos porque los llaman por su nombre. Ya hablamos más arriba de este tema. Son narcoterroristas y a la gente hay que llamarla como son o por los alias. A ver, alias Catatumbo. Alias. ¿Quién usa alias? Los bandidos. Los bandidos. Lo que pasa es que los bandidos aquí están en el Parlamento. Obra de Juan Manuel Santos contra la voluntad del pueblo colombiano. Ayer veíamos a Jaramillo, el hombre que es el autor de todos estos desastres desgualetados, sin afeitar, dando declaraciones por la radio desde Europa. Y entonces decía que de aquí en adelante la responsabilidad de todo lo que ocurre en materia de orden público es del presidente Duque. No sea sinvergüenza, señor Jaramillo. Perdóneme, pero es que no encuentro otra palabra. Usted, que es el autor de lo que estamos viviendo, de los desplazamientos, voladuras de oleoductos, reclutamiento de niños, el país en manos de estos narcotraficantes, diciendo que el responsable de aquí en adelante será el presidente Duque porque objeta unos artículos de la ley estatutaria. Pues se necesita hacer uno muy cara dura para una cosa de estas. Pero, pues, eso es lo que estamos viviendo. Y entonces ahora Jaramillo es el oráculo y él, él sí, él, con Santos y con los que negociaron eso en La Habana, son los culpables de la tragedia de este país. investigan al magistrado de la JEP Pedro Díaz Romero por manipulación de pruebas en caso de Santo Domingo. Esto lo estamos diciendo hace años. En Santo Domingo lo que ocurrió fue que la Fuerza Aérea bombardeó como tenía que bombardear y ametralló como tenía que ametrallar unos sitios donde estaban recluidas las FARC y acababan de asaltar el poblado de Santo Domingo. Pasó el tiempo y pasó el tiempo y personajes como este Pedro Díaz Romero de fiscal se fue a manipular las pruebas. A usted lo sacaron de la fiscalía por hacer eso, por haber manipulado indebidamente las pruebas en Santo Domingo y hoy está en el lugar que le corresponde, está en la JEP porque la JEP es el sitio preciso para los mamertos prevaricadores de este país. Dos jóvenes atacan a los alumnos de un colegio en Brasil, parece que ya son diez los muertos. No se tiene ni idea estos jóvenes por qué resolvieron cometer semejante atrocidad contra quienes fueron sus compañeros. Bomba ciclónica está golpeando el corazón de los Estados Unidos. Período probatorio es constitucional, según la Corte Constitucional. Y lo que es inconstitucional es una sala especializada para juzgar a los militares porque a los de la Corte Constitucional les parece muy bien que a nuestros militares, los miembros del glorioso Ejército de Colombia, los juzguen los mismos mamertos que juzgan a los guerrilleros. De manera que da lo mismo juzgar un militar que juzgar un asesino como Catatumbo o como cualquiera de estos que están en el Congreso de la República. Vaya, vaya con la Corte Constitucional. ¿Cuánto vale la vida en Bogotá? Ya tiene precio preciso, una bicicleta. El asesinato de este joven José Antonio Silva le parte a uno el corazón y le hace preguntar ¿en qué sociedad vivimos, Dios mío? ¿En qué sociedad vivimos? Cuando a un joven como estos lleno de vida, campeón, un muchacho extraordinario con toda una vida de éxitos por delante se le van a robar la bicicleta pero no contentos con ellos lo cosen apuñaladas. Nos preguntamos ¿en qué sociedad vivimos? ¿Y cuánto vale la vida humana para estos depredadores? ¿Qué es lo que les están enseñando en los colegios? ¿Qué en las casas? Porque obviamente estos que atracan, asaltan, asesinan a los jóvenes son también jóvenes con puñal en mano para robarse una bicicleta que es lo que vale una vida humana en Bogotá. Márquez en la JEP su entrevista quedó para mayo mientras se le dan garantías plenas para que pueda venir a presentarse en la JEP. Esto es inaudito, esto es inaudito. Los grandes asesinos diciendo que no vienen a la JEP sino cuando les den garantías plenas para poderse presentar a decir que no han cometido ningún delito pero que piden perdón en el caso de que le atribuyan alguno y que asunto concluido porque con eso según la presidenta de la Corte Constitucional quedaron satisfechas las demandas de la sociedad. Márquez uno de los primeros asesinos de la historia universal quedará libre con que diga que si arrepientes si es que cometió algún error y que promete no volver a hacerlo y que si llegaría a tener plata y le llegaran a encontrar plata de él que la dediquen a indemnizar las víctimas. La tragedia de la escuela en Nigeria lo más doloroso de esto parece que hay más de un centenar de niños bajo los escombros obviamente muertos ya es que se había advertido que esa edificación se iba a caer Nigeria parecería Colombia ¿no? ¿qué está pasando con los edificios que volvieron a dejar habitar en Cartagena? ¿están esperando a que se caigan para otra tragedia parecida? Julio Borges venezolano denuncia a los cubanos como los torturadores en Venezuela nada nuevo pero es oportuno que se haga el Consejo de Seguridad de la ONU trata de salvar tregua para Yemen reuniones largas a puerta cerrada pero no hay avances es decir seguiremos presenciando también impasibles las atrocidades que se cometen en Yemen hoy en los Estados Unidos se juzga si Andrés Felipe Arias debe venir extraditado a Colombia para que cumpla 17 años de prisión uno de los hombres más prestantes de la sociedad colombiana iba a ser presidente de la república uno de los mejores servidores del estado juega su suerte hoy ante un tribunal americano esperamos que a ellos se les puede explicar que no hay tratado de extradición con Colombia y que Andrés Felipe Arias no ha sido juzgado con sentencia que haga tránsito a cosa juzgada en segunda instancia por ningún tribunal en Colombia elevemos nuestros corazones y nuestras oraciones al cielo hoy esperamos que sea un gran día y que no tengamos que llorar amargamente esta persecución contra Andrés Felipe Arias que ha hecho el gobierno de Colombia y que han hecho la cancillería por defender siquiera un poco de la justicia que debiera tener Andrés Felipe Arias para sostener el principio de la doble instancia ante el mundo para aclarar que no hay tratado de extradición con los Estados Unidos muy poco o nada el canciller Trujillo está muy ocupado en otras cosas el presidente de El Salvador Nayib Bukele un hombre muy particular y muy especial hijo de empresarios venido de empresarios que vive en blue jeans y que es una especie de enfant terrible de muchacho terrible que le gustan los deportes extremos y tal es el nuevo presidente de El Salvador y dio sus primeras declaraciones diciendo que es probable que rompa relaciones con China y terminamos diciendo que otra vez en Arauquita volaron el oleoducto Caño Limón Covellas por fortuna ya no lleva petróleo porque los oleoductos ya no llevan combustible y es una manera de evitar la voladura que repercute en daños ambientales de los oleoductos que no lleven los oleoductos petróleo otra vez volaron el oleoducto Caño Limón Coveñas y en un día como hoy en el año de 1883 murió Carlos Marx el fundador de eso del marxismo recordaremos su historia y un poco de su doctrina de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la hora de la verdad y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en Tunin en donde nos encuentran como la hora de la verdad igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter arroba hora de la verdad a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co Son las 6 de la mañana 24 minutos comenzamos ya bienvenidos desde los Estados Unidos Cristina Londoño buenos días hola papi muy buenos días y muy buenos días a todos estoy en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington saliendo en una asignación especial para Telemundo pero este es uno de los aeropuertos impactados por la noticia más importante del día en este país y eso fue la declaración de emergencia del presidente Donald Trump que prohibió ayer por la tarde todos los vuelos de los aviones Max 737 de la Boeing esto después del accidente del avión de Ethiopian Airlines el pasado domingo que cobró 157 vidas que se sumó a otra tragedia en Indonesia en octubre en que murieron 189 personas los dos involucraron aviones de este modelo hasta ahora la agencia federal de aviación de los Estados Unidos había dicho que no era necesaria esta declaración de emergencia o prohibir estos vuelos porque no tenían suficiente evidencia pero ayer el presidente Trump dijo que había conocido nueva información que incluiría imágenes satelitales y que por eso estaba tomando la decisión de prohibir estos vuelos hasta nuevo aviso mientras se adelantaban las investigaciones las cajas negras de ese vuelo de Etiopía están en camino a París para ser revisadas el presidente Trump sin embargo ha sido criticado hay quienes dicen en este país que tomó la decisión demasiado tarde después de que Canadá y otros 40 naciones hubieran prohibido esos vuelos ¿qué está diciendo la Boeing? bueno la Boeing dice que ellos insisten en que sus aviones son seguros pero que están de acuerdo con la decisión del presidente Trump como una medida extrema de precaución nuevamente aquí las críticas contra el presidente en este caso es porque la declaración de emergencia dicen algunos son demasiado tarde ayer estuve aquí en el aeropuerto de Ronald Reagan en Washington con las reacciones de algunos pasajeros y te puedo decir que por primera vez en mi vida pude hablar con personas que estaban felices de que les hubieran cancelado el vuelo entonces la reacción son de aplausos para el presidente Trump por tomar la medida las críticas que lo hizo demasiado tarde y en otra noticia que puede impactar a colombianos en el exterior el servicio de inmigración anunció ayer se conoció ayer que está pensando cerrar oficinas en más de 20 países en donde se tramitan importantes visas estamos hablando de visas por ejemplo para atraer a familiares de reunificación familiar y otro tipo de visas de ciudadanía paramilitares y es todas estas oficinas en el exterior pues contratan a unos 70 estadounidenses según el jefe del servicio de inmigración el plan todavía no está finalizado pero busca ahorrarse dinero en esas oficinas en el exterior para traerlas aquí a Estados Unidos y agilizar un estancamiento que hay en los procesos migratorios sin embargo críticos del presidente en el partido demócrata están diciendo que es una clara demostración de que al presidente no le gustan los inmigrantes porque por un lado dice que no quiere la inmigración indocumentada pero por el otro lado dificulta que las personas que quieren venir aquí a este país legalmente pues obtengan sus visas es lo que tengo por el momento ahora regreso contigo al estudio papi que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos si Donald Trump tomó tardíamente esta decisión que podremos decir de la aeronáutica colombiana que solo la tomó después de que la había tomado Donald Trump y después de que los 737 que venían a Colombia estaban en tierra la aeronáutica que nos explique por qué puso en riesgo la vida de tantos colombianos y por qué tomó tardíamente una decisión que ha debido tomar hace mucho tiempo eso por una parte por la otra cerrando por razones económicas oficinas del exterior que no sirven para nada según el gobierno y qué pasa con Colombia cuando va a revisar Colombia el número de consulados y de consules que creó Juan Manuel Santos eso está pendiente canciller Trujillo usted ha estado muy ocupado pero déle un vistacito a la cantidad de oficinas consulados y embajadas que Colombia tiene sin ningún oficio sin ningún oficio le repetimos Sergio Gel doctor Londoño muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes abrimos la mañana con los ojos puestos en la vía panamericana en el sur del país porque vuelve a ser un escenario de protestas tras un cerco indígena que pues se ha tomado la vía panamericana con más de 16 mil indígenas una minga indígena que reclama acceso a la tierra que reclama de parte del gobierno proyectos de acopio precios justos del café y el subsidio al caficultor eso es primordialmente lo que están pidiendo o lo que dicen haber pedido los indígenas a través de una carta dicen ellos que le enviaron hace mucho tiempo al gobierno y pues alegan el gobierno no les contestó pues bien el gobierno se hizo presente ayer lo hizo a través de la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez quien estuvo en la vía panamericana acompañada por el ministro de agricultura Andrés Pinzón y por el comisionado de paz entre otros con el comisionado Miguel Ceballos que también se pregunta uno hombre que hace el comisionado ahí si el tema pues no tiene nada que ver con los acuerdos de paz ni con el seguimiento a los mismos aparentemente porque lo que están viendo los indígenas como les digo es acceso a la tierra bueno acceso a la tierra proyectos de acopio y precios justos del café lo cierto es que en este momento la vía panamericana pues presenta un inmenso bloqueo que deja unas pérdidas económicas estimadas en 4 mil millones de pesos en esta minga participan indígenas de Cauca de Huila de Nariño y de Valle que se encuentran concentrados principalmente en los kilómetros 47 y 52 esto es jurisdicción del municipio de Caldono y también en los kilómetros 56 y 58 en el municipio de Santander de Quilichao pues se toman la vía y aquí no pasa nada permiten que se la tome el gobernador del Cauca Oscar Rodrigo Campo dijo que pues mandó a militarizar la vía pero lo cierto es que hay unos desvíos a través de los cuales la fuerza pública está acompañando a quienes necesitan desplazarse por esta zona del país se toman la vía Panamericana permite el gobierno nacional que se la tomen lo cual no debería ocurrir y pues lo que se está diciendo en este momento es que este es uno de los bloqueos más graves que registra esta vía en los últimos 15 años que en los últimos 15 años cabe decirlo se han tomado la vía ya 11 veces y entre tanto también noticias de orden público que llegan de otra zona del país cambiamos de región y ponemos los ojos en Arauca porque en el municipio de Arauquita por donde también pasa el oleoducto Caño Limón Coveñas pues se presentó un atentado terrorista en contra del mismo un atentado que pues afecta al tubo pero que no deja derrames de crudo porque como lo informó Ecopetrol el tubo en ese momento no se encontraba en funcionamiento no estaba bombeando crudo pero es un ataque que debemos registrar también en noticias de orden público siguen dándole al Caño Limón Coveñas noticias de orden público que registramos para abrir la mañana aquí en la hora de la verdad solo quiero recordar que en los comienzos del gobierno del presidente Uribe los indígenas del Cauca también quisieron tomarse la carretera y tuvieron que concentrarse pacíficamente y tranquilamente en un sitio llamado La María al borde de la carretera porque la orden presidencial era clara la que cumplimos siguiendo las instrucciones del presidente y era que nadie pisaba la carretera panamericana para bloquearla y asunto concluido no volvió a pasar nada hasta que ocurrieron algunas cosas que para que recordar en este momento Vanessa Araujo doctor Fernando y queridos oyentes muy buenos días Venezuela vive en medio de apagones intermitentes en zonas del occidente como Zulia siguen sin luz como no hay energía o es intermitente es difícil comunicarse por teléfono o por internet mientras tanto la falta de agua es generalizada por ejemplo se estima que el 80% de Caracas está sin agua por eso la gente sigue intentando recoger el preciado líquido de alcantarillas y riachuelos después de varios días sin servicio de agua potable en algunos estados como Carabobo el agua comenzó a llegar a los hogares pero está contaminada los videos muestran como el líquido sale completamente negro ayer Maduro habló en televisión y pese a que celebró una victoria en la guerra eléctrica insistiendo en sus acusaciones de que el apagón fue causado por ataques cibernéticos desde Estados Unidos dio a entender que los problemas de energía volverán a presentarse e invitó a los venezolanos a prepararse con velas linternas y depósitos de agua también anunció el lanzamiento de un plan llamado tanque azul con el que dotará a los hogares con depósitos de agua abro comillas he decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande cómodo para el agua eso fue lo que dijo Maduro hasta el tirano reconoce que las cosas en Venezuela no se arreglarán mientras que él esté en el poder ni el servicio de luz ni el agua volverá a la normalidad por eso dice que va a repartir tanques para que guarden ahí el agua en las calles los venezolanos reportan que no tienen como bañarse ni lavar su ropa y que el poco líquido que pueden conseguir lo usan para cocinar o para asear los baños mientras tanto los alimentos siguen escaseando la comida se pudre los negocios están cerrados o ya fueron saqueados la empresa polar denunció que durante el apagón fueron saqueados cuatro de sus instalaciones en Maracaibo capital de Zulia según indicaron unas 500 personas llegaron a las plantas de pepsicola Venezuela y planta de trigo de alimentos polar y realizaron saqueos y destrozos Fedenaga la federación de ganaderos de Venezuela informó que el 80% de la carne se ha perdido para finalizar no podemos olvidar la situación de los enfermos que necesitan servicios hospitalarios pero por falta de luz y agua están muriendo pero ahora además deben aguantar la persecución del chavismo esta es la denuncia que hace Codevida Francisco Valencia Codevida coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida este video es para denunciar varias situaciones la primera ya llevamos 20 personas registradas comprobadas fallecidas por la emergencia en el tema y el apagón nacional que hubo y se ha registrado y que aún en ciertos sectores de Venezuela permanece esta situación esto ha generado sin duda que las unidades de diálisis colapsen y que las personas con insuficiencia renal hayan tenido que esperar hasta 5 días para ser dializado aún el día de hoy tenemos casos de personas que no han podido ser realizados debido a los problemas también que se han generado de agua a nivel nacional denunciamos hay una persecución a las personas y a las víctimas a los familiares de las víctimas que hemos reportado por parte de voceros del gobierno ofreciendo indemnizar a cambio de que graben un video y un testimonio echándole la culpa al presidente encargado Juan Guaidó esta es doctor Fernando la situación en Venezuela donde la gente come alimentos podridos y toma agua de las alcantarillas no diga más y regreso a un tanque para tomar el agua eso era en que siglo siglo XIX Venezuela ha regresado 150 años en el nivel de la historia ahora ya el agua hay que recogerle en tanques y las tuberías y pues todo la evolución del mundo en ese servicio público el más importante de todos que es tener agua eso regresó 150 años pero que el problema lo arreglen los venezolanos es la receta de los europeos que se limpian las manos y que dicen problema de los venezolanos claro desde luego que unas personas inermes completamente inermes que no tienen espacio sino para el sufrimiento resuelvan el problema de unos bandidos armados que hacen con Venezuela y los venezolanos lo que les da la gana y en un minuto estaremos con la señora ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez en un minuto son las 6 de la mañana 40 minutos esta es la hora de la verdad en la red de Radio Red RCN de Radio Red de Radio Red de Radio Red